En este estado de buscarte y poder entender Creí seguir tu camino y me encuentro perdido Solo dime ya qué es lo que tú quieres Trataré de dar lo que tú mereces Solo dime ya qué es lo que tú quieres Y solo quiero entender ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres aquí? Si creo todo te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres aquí? Si creo todo te lo di Si creo todo te lo di He tratado de buscar siempre la solución Tal vez ya la encontré Es algo sin sentido, no encuentro final Muéstrame la salida Muéstrame la salida Esto no puede ser vida Muéstrame la salida ¡Oh, dame fuerza! Sólo dame fuerzas más Lucharé hasta el final ¡Dame fuerza! Sólo dame fuerzas más Lucharé hasta el final No quiero morir, dejar de existir y solo pasar, como un sueño que se va Hoy quiero vivir, dejar de fingir y ya no fantasear, con ser un simple mortal Con ser un simple mortal Dicen después de esta vida ya no hay otra, y en varias ocasiones yo quise tomar la aposta De ser el dueño de ella y tomar la decisión, de cerrar mis ojos que no late el corazón Pero no, acaso ella es mía, me pertenece, pago las consecuencias, tal vez lo hago con creces Si un fuego pasajero arde, moldea y quema tanto, ahora un fuego eterno, ¿quién será capaz de soportarlo? Dame fuerzas, solo dame fuerzas más, lucharé hasta el final Dame fuerzas, solo dame fuerzas más, lucharé hasta el final